Sobre la base del absurdo de que una ley que regula derechos fundamentales y establece e instaura jurisdicciones especializadas es ordinaria y no orgánica como todo el mundo, repito, todo el mundo en este país está consciente. El presidente del gremio, Miguel Surún, depositó un documento en el Senado de la República que contiene la posición de los abogados respecto a la pieza y advirtió que la organización se mantendrá vigilante mientras el proyecto de ley esté conociéndose en el Congreso Nacional.